¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo, random de los buenos... Ya sabes qué horror juego, mira. Perfes. Perfes. El juego mejor de todo el mundo, vamos. El juego que va a marcar historia en el canal. Tower Klim. Escalar la torre y aparece un dragón con ojos más grandes que... Hostia, no se está viendo muy bien. Aparece un dragón con los ojos más grandes que la plaza de toros de mi pueblo. Vale, mando pro, ok. Bien, vamos bien. De momento es compatible con el pro. Otra vez, es compatible con el mando pro. Ya me ha quedado claro, gracias. ¿Qué es esto? Han puesto... Yo lo que veo de momento es un gif de un dragón, un pájaro por ahí moviéndose. Dos pájaros, tres pájaros. O no, joder. Igual que se sobrecarga la switch, ¿eh? Cuatro, cinco. Bueno, bueno, igual se sobrecarga la switch y todo, ¿eh? Con los pájaros. Y, bueno, hay un gif de fuego ahí abajo. Que han cogido y han metido ahí un gif de fuego que no para de moverse. Ahí, chucu, 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 chucu. Ya está. Sobrecarga gráfica. Bueno, ojo, ojo, ojo. Uy, uy, Dios mío. Uy, Dios mío. La calidad que tienen esas torres. La puta madre. Mira eso. Mira eso. Lo estáis viendo. Se ve a... 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 A 0K. A 0,5K. Se ve esto. O sea, los números se ven de puta madre. Pero las torres se ven como si fuese una puta mierda. Tío, ¿qué puta mierda es esta? Bueno, pues vamos a volver al juego. Vamos a jugar al nivel 1. Y a ver qué demonios hay aquí. ¿Qué es esto? What is this? Eh, soy idiota y no tiene la música del juego puesta. Eh, da igual. Realmente es lo mismo con música que sin música. Esto... Esto, ¿qué cojones es, tío? Vale, coge manzana. Muy bien. Ok, me parece correcto. ¿Puedo saltar dos veces? No. Vaya dragón de mierda. Que no puede ni volar. Coño. Pero está obeso, ¿sabes? ¿Qué cojones hay que dar a hacer aquí? ¿Hay que coger manzanas? ¿Qué coño es esto? ¿Naranjas? ¿Fresas? ¿Qué coño es esto, tío? Son como fresas amorfas. ¿Hemos pasado a nivel de puta madre? Mira, hay una bandera. Será un checkpoint o algo así. Madre mía, tú. Hostia, que caen piedras... Piedras amorfas. Cuidado, eh. Ojo, que me atropellan y todo. Ese sonido de... Me suena de algo. Han robado el sonido de Windows. ¿De qué es eso? Han robado el sonido del Windows. ¿Qué coño era eso, tío? Me han robado el sonido de cuando el Windows recibe un mensaje. ¿Qué coño era eso? ¿Qué juego más penoso? Pero, tío, mira, mira. ¡Woo! ¡Ay! ¡Que me va a dar un ataque! ¡Sacarse delante de aquí! ¡Que me atraganto! Me ha dado COVID el juego. Perdonadme. Es tan malo que me ha dado COVID, tío. Vale, vamos a volver. ¡Eh! ¡Vuela! ¡Vuela alto! Una tremenda mierda de juego me acabo de comprar, tío. O sea, ¿qué coño me acabo de comprar, macho? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué pena me da, sabes? Hostia puta, ¿que se mueve la plataforma o qué coño era eso? A ver. ¿Así se mueve? ¡Puta madre! Ya estás tardando. Ahí estamos, perfecto. Bien. ¿De qué me suena ese sonido, tío? ¿De qué me suena? Madre mía. Menuda robada el sonido ese, tío. Robadísimo, ¿sabes? Robadísimo. De no sé dónde. Del Windows, ¿sabes? ¿Qué cojones, macho? ¿Qué gente más descarada de la que ha hecho este juego? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que hay que aguantar. Los del juego este son unos ladrones. ¿Te imaginas que ahora me patrocinan? ¡Coño! ¿No será el mejor dao del puto mundo? Que acaba de atravesar la puta pared, tío. ¡No me jodas! ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? O sea... Vale. Ok. Muy bien. Yo voy a jugar un nivel más. Yo creo que ya con esto me doy con un canto en los dientes. Casi revientan al dragón. Pobrecillo. Eso es abuso. Eso es bullying. ¿Qué cojones? La piedra es inteligente. La piedra se mete en el hueco. En vez de caerse, se mete en el hueco. Así me gusta, ¿sabes? Así completamente normal, ¿sabes? La piedra tiene cerebro. Es inteligente y se mete en su casita, ¿sabes? ¡Ah! Vale. Ese era mi hermano gritando. Me han contratado para participar en las voces del juego. Entonces ya... Parece, vamos, un troll siendo aplastado por una apisonadora. O sea... Mira, la piedra inteligente ahí se mete en su casita. Buah, de puta madre. ¡Hostia, hostia! ¡Que viene! Madre mía. Madre mía. A ver si voy a tener que hacer una segunda parte de este juego, ¿eh? A ver si lo voy a tener que jugar en directo y todo. Pero bueno, chavales. La que se viene. Se viene vidiaso de esto en directazo, ya sabéis. Venga. La piedra inteligente. El troll gritando, aplastado. Y ya está. Y eso es abuso de troll. Están abusando de los troll. Y soy el mejor del puto mundo. Mira, voy a echar otro... Voy a hacerme otro nivel. Solo porque me parece un juego brutal, ¿sabes? ¡Hostia, puta! Que me quieren asesinar, ¿ves? Es un juego de asesinos, tío. Me quieren hacer un... No sé, tío. Están atentando contra mí. Contra mi salud. Contra mi... De todo. ¡Hostia, puta! Venga, vamos para allá. Cogemos una fruta de estas. O sea, que coño sea. Perfect. Vamos por aquí, venga. Pim, 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 pam, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pum. Baja, 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 baja. Perfect. Madre mía, si es que somos los mejores del mundo. Los mejores del mundo. ¡Ah! ¡Yepale! De puta madre, metiéndote hasta las trancas en las piedras. Ha sido el mejor juego de la historia. Me he hecho todo con tres estrellas. Apoteósico. Apoteósico. Soy el mejor, ¿vale? Soy el mejor. Que os quede claro. Y esa calidad de las imágenes es que es brutal. Es que se ve... Esa torre se ve en 8K. En 16K, aunque no exista. Se ve en 50K. Uf, qué calidad. Uf. Bueno, gente. Espero que os haya gustado este videazo. Si queréis más vídeos random, dejad vuestro like. Que yo lo vea. Y... Feliz... ¡CAL! ¡Que me atraganto! ¡CAL! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.